Suspendidas las concesiones de licencias de todo tipo de alojamientos turísticos durante un año en la ciudad condal. Así lo publica hoy el Boletín Oficial de Barcelona y así lo ha explicado la alcaldesa. Esta es una suspensión preventiva cautelar y temporal de un año que queremos aprovechar para hacer una reflexión pausada, colectiva, con la máxima participación de todos los actores, sobre cómo uno de los principales activos de la ciudad, que es el turismo, lo hacemos sostenible a lo largo del tiempo. Una medida que ha sido rechazada por la oposición en bloque, quienes se han cargado contra el modelo de gestión de Colau. Nos preocupa la incertidumbre que pueda generar en el contexto internacional, pero sobre todo nos preocupa la incertidumbre que pueda generar sobre la afectación de los puestos de trabajo en sectores transversales que están viviendo también de la actividad turística, como son el sector del comercio, el sector de la restauración o el sector, por ejemplo, de las agencias de viajes. Ada Colau está paralizando la ciudad, paralizando su economía, paralizando la actividad turística, paralizando la inversión y poniendo en peligro muchos de esos 120.000 puestos de trabajo que genera el turismo en Barcelona. Es repetir el estilo trías de no resolver los problemas, es decir, de posponerlos. Lo que la ciudad necesita es hacer un debate sobre el futuro del modelo turístico de la ciudad y, por lo tanto, desarrollar un plan estratégico. Pero la alcaldesa insiste en que no afectará negativamente al turismo de Barcelona. No se para la actividad turística con esta medida, al contrario, lo que se hace es una suspensión de nuevas licencias de alojamientos turísticos. Y el sector turístico, por lo tanto, está en plena forma y en plena actividad en nuestra ciudad, con lo cual seguirá creando puestos de trabajo. El Gremio de Hoteles de Barcelona, por su parte, ha considerado que el anuncio pone fin al estado de incertidumbre total que había entre el sector y se han ofrecido a participar en la elaboración del plan especial.